Muy buenas sean todos bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Ambishusain y bueno hoy voy a traerles una noticia bastante interesante que bueno que en realidad es algo que ya ha salido por todos lados pero me interesa irles trayendo estos videitos también relacionados a los lanzamientos de Xbox Game Pass por quincena, porque bueno que es así como se maneja el servicio tienen lanzamientos mensuales pero se dividen de acuerdo a los primeros 15 días y a la segunda quincena del mes en este caso lo que les voy a traer es la información de aquellos juegos que van a estar saliendo durante estas primeras dos semanas de agosto y también los juegos que van a estar abandonando el servicio a partir de lo que sería el 15 de agosto así que si querés tener esta data y esta información quédate ahí porque ya empezamos Bien, en principio este mes de agosto va a ser bastante interesante, empieza tranquilo con los lanzamientos que vamos a ver a continuación aunque hay dos lanzamientos realmente muy pero que muy interesantes, muy buenos juegos que van a estar metiendo con un reconocimiento que ya viene de arrastre pero lo más duro, hay que reconocer, va a venir a partir de la segunda semana de agosto que va a ser realmente muy 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 potente con juegos de carácter exclusivo ya sea definitivos o temporales y además de lanzamiento día 1 en Game Pass que es algo que la verdad estaba necesitando Xbox empezar a cristalizar estos juegos, estos lanzamientos que estaban listados para este año y que por distintos motivos se han ido retrasando como por ejemplo el caso de Stalker 2 que era un juego muy esperado para este año y por las circunstancias que ya sabemos que suceden en Ucrania se ha tenido que retrasar por supuesto además está decir lo que pasó con Starfield y las últimas noticias relacionadas al Warhammer Darktide que también se retrasaría unos meses, seguiría saliendo este año pero no en el mes de agosto como estaba estipulado que saliera sino que va a retrasarse a noviembre si no estoy mal ahora entonces en ese sentido bueno es necesario que este mes tenga un poquito de potencia y va a estar arrancando con un lanzamiento importante por parte de Ubisoft que es el Ghost Recon Wildlands en este caso se va a poder disfrutar tanto en consola como en PC como en xCloud como podemos ver Xbox Game Pass y Ubisoft están empezando a acercarse cada vez más recientemente con el lanzamiento del Assassin's Creed y hubo también un acercamiento o rumores relacionados al Immortal Phoenix Rising que también estaría llegando al servicio según rumores bueno en principio Ubisoft sigue metiendo juegos y en este caso es el Ghost Recon Wildlands que está realmente bastante bien y recuerden que lo pueden probar también mediante xCloud no hace falta que lo descarguen pueden probarlo y disfrutarlo a partir de este servicio en la nube el juego ya está disponible a partir de ahora luego tenemos en segundo lugar de importancia desde mi punto de vista el Two Point Campus que vendría a ser la secuela del Two Point Hospital que para los que tengan Prime seguramente habrán visto que se reciben muchas recompensas en Prime Gaming relacionadas al Two Point Hospital como muchas cositas que va dando Prime para ese juego en el caso del Two Point Hospital es la creación de un hospital y la gestión de un hospital pero no desde la simulación sino más con componentes específicos alocados como con un toque especial más divertido y tal como una especie de, podríamos decir, como una especie de Sims pero no tanto desde la simulación o desde la seriedad sino como con un toque más estrafalario como para poner en otras palabras realmente es bastante enviciante el juego y bueno, la secuela Two Point Campus es para construir y gestionar una universidad si en lugar de hospital sería universidad realmente recomiendo que lo prueben, que le den una probada porque es muy entretenido y seguramente lo vamos a estar jugando en directo acá en el canal también el Two Point Campus a partir del 9 de agosto va a estar disponible también en todas las vertientes ya sea PC, consola o xCloud y luego, bueno, ya tenemos algunos juegos indies un poco relleno, capaz en tercera posición de importancia que le interesa, al menos personalmente está el Turbo Golf Racing que vendría a ser básicamente una especie de copia del Rocket League básicamente la premisa sería la misma es autos y pegarle a una pelota o sea, como es algo bastante similar entonces puede estar bastante divertido también, en este caso, Xbox Series XS, PC y xCloud que significa esto, que quienes tengan Xbox One no van a poder disfrutarlo a menos que lo hagan mediante xCloud en ese caso, sí van a poder y luego tenemos estos juegos indies ya como bueno, más de nicho como podrían ser, por ejemplo, el Jensen EO así que en este caso sería para el Game Pass solo de PC a partir del 4 de agosto que básicamente es resolución de puzles dentro de una interfaz de PC luego tenemos el Cooking Simulator a partir del 11 de agosto que efectivamente sí es más un simulador de cocina no tanto con un estilo estrafalario como podría ser el Overcooked por ejemplo, en este caso es como más tranqui también en todas las vertientes disponibles consola, PC y xCloud y por otra parte ya después tendríamos dos juegos para el Game Pass de PC también a partir del 11 de agosto que serían Expeditions Rome y Off-World Trading Company ambos serían juegos de estrategia en tiempo real bueno, el Off-World Trading Company iría muy desde ese lugar de estrategia en tiempo real y gestión en tiempo real y el Expeditions Rome sería algo parecido a un XCOM también de combate por turnos cuadrícula, gestión de equipo, estrategia son títulos de géneros muy diversos todo lo que tenemos variedad no nos va a faltar y creo que dos títulos en particular de esta primera camada de esta primera quincena que son el Ghost Recon y el Two Point Campus son bastante interesantes el Ghost Recon es viejito pero bueno, el Two Point Campus es una secuela es un juego nuevo que estaría surgiendo ahora así que está bastante bien con respecto a las salidas a los juegos que se van a ir del servicio a partir del 15 de agosto bueno, son cuatro juegos de los cuales creo que el más destacado es el Course of the Dead Gods que es un juego que recomiendo mucho realmente es muy buen roguelite si les gusta ese estilo ese género con una ambientación oscura con un arte realmente muy 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 bueno similar a lo que podría ser Darkest Dungeon para quienes lo hayan jugado o quieran tener una referencia artística con un estilo de combate parecido a Hades o sea, es un tipo de género que se ha puesto muy de moda sobre todo entre las desarrolladoras independientes y el Course of the Dead Gods realmente está muy pero que muy bien si quieren darle una probada hágalo antes del 15 de agosto y si quieren comprarlo en la Store de Xbox Argentina está en torno a los 800 pesos si les gustó el juego y lo quieren tener es una oferta que termina en una semana así que la pueden aprovechar y luego los otros tres juegos que van a dejar es Library of Ruina que es básicamente serías un gestor de la librería Boyfriend Dungeon y Train Sim World 2 un simulador de trenes y el otro una especie de juego de rol ahí de bajo presupuesto vamos a decir todos estos juegos están en oferta ahora mismo también en la Store de Argentina por muy pocos pesos en el caso, bueno como les dije el Course of the Dead Gods lo pueden conseguir exactamente por 879 pesos con 20 centavos el Library of Ruina por 343 pesos con 20 centavos el Boyfriend Dungeon lo pueden conseguir por 227 pesos con 20 centavos y por último el Train Sim World 2 en este caso está un poco caro me parece 1919 pesos con 20 centavos simulador de trenes bueno, no sé yo tiene un público muy particular me imagino de todos estos juegos que salen del servicio yo recomiendo que prueben el Course of the Dead Gods que me parece que merece mucho la pena y es un juego muy rejugable es un juego muy divertido y que les puede dar muchas horas de diversión si no lo probaron háganlo ahora antes de que se vaya del servicio y si les gusta aprovechen la oferta y esperense en la segunda quincena de agosto que esa sí es la que se viene la que se viene bastante dura así que nada más el video termina acá por hoy espero que les haya gustado si quieren tener más información respecto a Xbox Game Pass noticias todo lo que tenga que ver con la consola suscríbete toca la campanita seguime en Trovo que es en donde estoy haciendo los directos dejo el link en la descripción y en un comentario fijado también voy a hacer directos acá por YouTube los fines de semana pero durante la semana los voy a estar haciendo por Trovo de hecho si estás viendo este video ahora termina el video pasate por Trovo a saludar porque está ahí en directo así que pasate y decime hola que bueno el video que bueno los juegos o no me gustaron los juegos que van a la primera quincena en agosto lo que quieras te pasas por ahí me seguís también en Trovo y nada más nos estaremos viendo con mucho más contenido acá en el canal chau yació y y y y y y y Gracias por ver el video.